Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver los pulsadores y las entradas. En los chips digitales, el esquema general que ya habíamos visto, tenemos unos bits que llegan por sus entradas, puede haber una o varias entradas. En el interior de estos chips se realizan las operaciones de manipulación, almacenamiento y transporte de estos bits y se producen unos bits que salen por sus salidas. Los circuitos que hemos hecho hasta ahora, solo generaban salidas que las utilizábamos para encender y apagar los LEDs. Pues bien, en este tutorial vamos a hacer circuitos que ya leemos bits de entrada. La manera más sencilla de introducir bits en el interior es mediante los pulsadores. Y vamos a hacer, este sería un ejemplo de un circuito que tiene una única entrada y cuando el pulsador no está apretado, lo que ocurre es que por el interior recibimos un bit a cero. Cuando apretamos el pulsador, lo que recibimos aquí dentro de nuestro circuito digital es un 1. Esto lo podemos ver así más fácilmente con una animación en la que al apretar, pues nos aparece un bit 1 y al soltarlo tenemos un bit a cero. Pues bien, en la placa de Zoom Alhambra, lo mismo que ya teníamos 8 LEDs aquí disponibles para utilizarlos y visualizar la información, también podemos conectar LEDs externos, como ya habíamos visto, pues disponemos de dos pulsadores internos que están ahí para que los podamos utilizar, que se denominan el SW1 y el SW2. Por supuesto, también podemos conectarle pulsadores externos, que esto ya veremos cómo se hace más adelante. Si vemos la documentación, vemos que estos dos pulsadores están conectados a los pines físicos 10 y 11 de la FPGA. Esto en realidad es una información que no hace falta saberla, pero bueno, os lo cuento como curiosidad. Y su nomenclatura en ICE Studio, por si lo veis en la documentación, pues es SW1 y SW2. Y si nosotros pudiésemos ver, si vemos las pistas de esto, lo que ocurre es que estos pulsadores que están aquí, pues físicamente están conectados aquí a nuestra FPGA. Y aquí dentro es donde vamos a hacer nuestros circuitos digitales. Pues vamos a empezar a hacer nuestro primer circuito digital, aquí tenemos la placa, estos dos pulsadores de aquí, el 1 y el 2 son los que vamos a utilizar. Y vamos a hacer un primer circuito digital muy sencillo, que tiene una única entrada y una salida. Y lo que vamos a hacer es que se encienda el LED 0 cuando apretamos el pulsador 1. Así que para ello vamos a empezar desde cero, abrimos a ICE Studio y lo primero que hacemos es colocar una entrada. Nos vamos aquí a básico, esto no lo habíamos visto, le damos aquí a entrada y vamos a ponerle la etiqueta, por ejemplo, pulsador, lo podemos llamar como queramos. Y esto, este bloque simboliza que es un bloque de entrada, fijaos que tiene su... para conectarlo a la derecha. Y es que en ICE Studio, igual que en el esquema que os he enseñado en el dibujo, las entradas se ponen aquí a la izquierda y las salidas a la derecha. De manera que el flujo de información va de izquierda a derecha. Pues aquí ponemos un pin de entrada que lo vamos a conectar, queremos que esté conectado. Seleccionamos el pulsador 1, el SW1. Ahora vamos a poner el pin de salida, esto ya lo sabemos hacer, vamos a ponerle, por ejemplo, la etiqueta LED. Y lo vamos a conectar al LED que queremos encender, que sería el LED 0. Y ahora hacemos lo mismo que cuando encendíamos un LED con una constante A1 o con el corazón. Tiramos un cable, lo que pasa que ahora, este bit de aquí nos va a venir del pulsador, no nos va a llegar de una constante o de otro bloque. Pues vamos a probarlo, le damos aquí a cargar. Vemos aquí en nuestra cámara lo que ocurre. Inicialmente, como no está apretado nada, no se enciende, pero cuando apretamos el pulsador 1, pues se enciende. ¿Veis? 0. Cuando no aprieto el pulsador, tengo un 0, ese 0 se transmite al LED y no se enciende. Cuando aprieto, aparece un 1 que se transmite por el cable al pin de salida por el LED. Y ahí lo podemos ver. Esto, os he puesto más documentación aquí en la web, para que veáis lo que ha ocurrido. El circuito que se nos ha sintetizado es este cable que me une la entrada con la salida. Y es un circuito muy sencillo que yo al apretar, pues llega aquí el bit A1, se propaga hasta llegar a la salida y luego esto aparece en el LED. Y aquí os he puesto la animación con los bits lemmings para que podáis ver lo que ocurre al apretar. Lo que ocurre es que llega el 1 y se enciende el LED y al soltar es un 0 lo que se transmite y se apaga el LED. Vamos a hacer un segundo ejemplo que sea lo contrario. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a apagar el LED 7 con el pulsador 2. Vamos a borrar el circuito que ya teníamos, ponemos el pulsador 2, ponemos aquí el LED 7 y ahora vamos a poner una puerta inversora. Ponemos una puerta NOT, de manera que ahora cuando no apretemos el pulsador, pues el LED va a estar encendido. Y ahí lo tenemos. Y si ahora apretamos el pulsador 2, pues se apaga y si lo soltamos se enciende. Es el comportamiento justo lo contrario. Y el funcionamiento internamente, pues es lo mismo que os he contado antes. Lo que pasa es que ahora el circuito tiene aquí una puerta inversora. De esta forma, cuando no tenemos apretado el pulsador, pues lo que aparece aquí es un 0, que a través de la puerta inversora se convierte en un 1 y por tanto se enciende el LED. Al apretarlo, llega un 1, se convierte en un 0 y se apaga el LED. Esto lo podemos ver así también en esta animación. Ahora, como ejemplo número 3, vamos a hacer un circuito, el circuito de los LEDs alternantes, pero en vez de utilizar el corazón, pues vamos a utilizar el pulsador, de manera que cada vez que yo apriete y suelte el pulsador, pues vamos a ver como los LEDs se alternan unos con otros. Nosotros utilizaremos el LED, el 0 y el 7, por ejemplo, y vamos a hacerlo con el pulsador 1. Pues bien, aquí lo mismo, le ponemos una puerta inversora, es el mismo circuito que hemos hecho con los corazones. Pero es un circuito que tiene ahora una entrada y dos salidas. Una salida por el LED 7 y otra salida por el LED 0. Esto lo conectamos así. Y va mi pulsador. Lo vamos a cargar. Lo vemos en la cámara. Y aquí tenemos que está encendido el LED 7, pero ahora al apretar el 1, se apaga y se enciende el LED 0. De manera que si yo lo voy apretando y soltando, pues vemos como esto se va moviendo alternativamente al ritmo que yo le voy marcando aquí con mi pulsador. Y ya como último ejemplo, vamos a hacer uno de superposición. Vamos a hacer la superposición de los dos circuitos que hemos visto antes. El del ejercicio 1, perdón, el del ejemplo 1 y el del ejemplo 2. Vamos a cargar el ejemplo 1, que ya os lo he puesto aquí en la colección. En la colección 9 que tenéis que dejar instalada. Este sería mi circuito 1. Voy a abrir mi ejemplo 2, que lo tenemos por aquí. Sería este de aquí. Y son dos circuitos independientes, pues los vamos a mezclar para que funcionen dentro del mismo circuito. Así que aquí hacemos un copy, control C, control V, los metemos los dos juntos y ahora esto lo cargamos. Y lo que va a ocurrir es que ya funcionan los dos circuitos en paralelo. Que esta es una de las propiedades que tiene el hardware, que es muy interesante. Y así ahora tenemos un circuito que tiene dos entradas y dos salidas. Cuando le damos al pulsador 1, pues se nos enciende y se nos apaga el LED 0. Cuando le damos al pulsador 2 ocurre lo mismo, pero con el LED 7. Y ahora lo que pasa es que tenemos cuatro combinaciones. En esta combinación, cuando están los dos pulsadores no apretados, el 0, 0, pues se me enciende este LED. Si aprieto este, se me enciende el de abajo. Si aprieto este, se me apaga. Y si enciendo los dos, perdón, y si dejo los dos apretados, pues tengo uno encendido y otro apagado. De manera que tenemos aquí todas las cuatro combinaciones dentro de mi circuito, aplicando esta propiedad de la superposición. Bueno, os puede ocurrir a algunos que tengáis la Light Zoom Alambra, sobre todo los que tengáis de las tiradas iniciales, de la primera y la segunda. Puede ocurrir que algunos nos habéis reportado que no os funcionan los pulsadores. Correctamente. Bueno, esto tiene una solución muy fácil y es que al soldarlo se ha acumulado un poquito de flux. Pueden quedar residuos de flux que hacen que no se haga buen contacto internamente en este pulsador. Porque tienen aquí unos agujeros que se cuela el flux. La solución es muy fácil. Tomáis un poquito de alcohol de 96 grados y con un cuentagotas o con una pajita, ponéis uno de estos ejemplos que os he enseñado. Y con la placa encendida, le echáis ahí las gotitas de alcohol. El alcohol lo conduce, con lo cual no va a hacer ningún cortocircuito, eso no os preocupéis. Lo echáis y simplemente encendéis y apagáis un poquito el LED, se disuelve el flux. Y ya los pulsadores os van a empezar a funcionar sin ningún problema. Pues bien, como ejercicios os propongo, como ejercicio número uno, que esto como siempre os lo he puesto en el Ice Studio, aquí os he puesto un resumen. Como ejercicio número uno, un circuito digital que tenga una entrada y que produzca esta secuencia de salida. Al apretar el pulsador uno, se tienen que encender los LEDs 7, 6, 5 y 4 y al soltarlo, el 3, 2, 1 y 0. De manera que lo que generáis es esta secuencia manual. Como ejercicio número dos, os propongo un circuito digital que tenga dos entradas y varias salidas. De manera que con el pulsador uno, lo que controláis sea esta secuencia, en la que cuando no está apretado, se enciende el LED 7 y al apretarlo se enciende el LED 5. Así que vemos que se puede mover. Y con el pulsador dos, lo mismo, pero cuando no está apretado, se enciende el 0 y cuando está apretado, se enciende el 2. De manera que, pues podemos generar aquí estas secuencias apretando y soltando estos pulsadores. Esto es para practicar con los pulsadores. Y ya como ejercicio número tres, pues os propongo que toméis a Frankie, que ya lo hicisteis en el tutorial pasado, y que hagáis que sus LEDs se enciendan con el pulsador uno. De manera que al darle al pulsador uno, pues se enciendan y se apaguen estos LEDs. Y por supuesto, el ejercicio cuatro, que es de tres bitpoints, os lo dejo a vuestro libre albedrío para fomentar la creatividad. Justo ayer estrenaron la película de Star Wars, que yo todavía no la he podido ver. Así que durante esta semana y hasta el viernes 22, que digamos que es cuando empiezan ya las vacaciones de Navidad, hasta ese viernes incluido, os daré dos bitpoints más si me hacéis la entrega de los ejercicios del tutorial nuevo. Pero solo durante esa semana, como conmemoración de la película del estreno de Star Wars, que estamos todos deseando verla. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que las FPGAs libres os acompañen.